¿No viene Karina? Hola, eso es por la bombilla. No, 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 impresionante. Karina no vino, vino la hermana porque estaba muy nerviosa, se largó a llorar. Ah, pero vos sos mucho más suelta. Se largó a llorar, ¿vos podés creer? Qué pavota, ¿no? Ah, impresionante. Chicos, ojo en los planos, estamos hablando Karina Geline. Qué desfile. Perdón, no, pero los bustos de Karina no hablan, está hablando y le toman eso. Por Dios, por favor, tómenle. ¿Cómo está Karina hoy? Muy bien, Marcelo, la verdad. ¿Hablaste con ella? Sí, está mejor, está mejor, pero ella me dijo, no voy a llorar, no voy a llorar y terminó llorando como una tonta delante. ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué? Un momento, por Dios, ¿qué? Pasa que ella es muy sensible, Marcelo. Es una nena muy sensible. ¿Qué cosas la sensibilizan a Karina Geline? ¿Cómo? ¿Qué cosas la sensibilizan a Karina Geline? ¿Una flor? Cantar. Un poema. Cantar por un sueño porque es algo solidario y eso entonces le hace llorar. ¿Y cosas así, elementos que la sensibilicen? ¿Elementos? Elementos que la sensibilicen totalmente, atención. Sacacorcho. Es el globo, Marcelo. El globo. Un globo la sensibiliza a Karina Geline. Mirá que loco, ¿eh? Un globo. ¿Sabés por qué traigo todos estos globos? Porque te sensibilizan, calculo. A la hermana. No, porque estuve haciendo la técnica del globo durante toda la semana. Señores, así como estuvo la técnica de la bombilla, estuvo la técnica de la vela. La de la lengua no nos salió. Hoy viene la técnica del globo. ¿Por eso? Claro. No, 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 chicos. Estos globos son. No, no, no. No, esos. Claro. Señores, ¿cómo es la técnica del globo? ¿Sabés por qué, Marcelo? Porque estuve nerviosa toda la semana. Porque mi profesora, Gabriela Pochin, que se fue de viaje, me dejó sola. ¿Para qué hija de vos? No, no. Vos te querés borrar y no sabés cómo hacer para sacar este cara. No podés, Gabriela. Olvidate. Tenés que... Ya está. Te tocó y como cuando viste el juego de las parejas, te tocó esta, te tocó. Y yo esto no me lo tomo todo para la chacota, ¿entendés? Para mí esto... Me siento muy irresponsable con este sueño. Y ella se fue a cantar al interior y tuve que ensayar con él. Lo que no entiendo es qué tienen que ver los globos. Sí, no sé. Por eso, por eso, ahora te lo uno. Por eso, hice la técnica del globo. ¿Cómo infló los globos? Claro, no, pero está bien, pero estamos llegando. ¿Y? Y el globo es para la parte abdominal, para que puedas relajar mejor la parte abdominal y cantar mejor. A ver, ¿me mostrás dónde carajo te metés el globo? Perdón, ¿no? Claro. ¿Hay que estar desnudo? Ah, bueno. A ver. Rojo y azul, como San Lorenzo. Está tratando de comprar. Sí. Sí. Puede ser, perdón. Como tigre puede ser también, ¿no? Sí. Está venciendo un globo. Opa. ¿Y cómo es? Ahora, respiramos. Espera, ¿me das uno a mí? Sí. Respiramos. Hinchamos la panza bien. Todo este quilombo me infló un globo. Mirá que yo inflaba bombita para el carnaval. Para cantar. Para cantar. De a cien inflaba y le estirábamos a los pibes. Bueno. Es una técnica de verdad. Yo te voy a hacer de fonoaudióloga. Yo te voy a hacer de fonoaudióloga. Respiramos. ¿Cómo? Respiramos. No hay que agarrar de la nuca. No, no, no. ¿Y? Y ahora inflamos el globo despacito con la panza. Sacando el aire de la panza, del abdomen. Perfecto. Inflá conmigo. Ah, ¿con el mío? Ah, no, me hice inflar con vos. Y me meto a inflar ahí. Siempre que sale el globo. Ah, ok. Perfecto. ¿Cómo va a inflar con ella? ¿Usted está tan nervioso? Pero vos no tenés esa boca, Marcia. ¿Ves? Hacemos así. Inflá, inflá. Seguí, seguí, seguí. Todo lo que puedas. Pero llená la panza de aire. Se va a desmayar. La tengo llena. No toques, por el amor de Dios, nena. Guarda y se revienta. Peligro plosivo. Ahí está, muy bien, muy bien. Marcelo, vas a salir volando. Perfecto. Ahora, ¿sabés hacer el nudito? A ver. Pero el de ese es chiquito. Bueno. Ahí está, se perdió todo. Sí sale. Muy bien, muy bien. Es una técnica que es la técnica del globo que muchos lo saben, que es verdad, es real. ¿Y faltás mejor? Como la sidra. Claro, yo tenía la duque de San Remy, que era la técnica del globo. No entiendo esto, me perdí. Que es real la técnica del globo. Sí, sí, la hice. ¿Por qué, Marcelo? Porque todos piensan por ahí que es un chiste, ¿no? Que es una vulva de que flow. La técnica del globo es verdad. Gabriela te lo puede decir que es verdad. Claro, contame. Es verdad, así lo inflamos. No es mentira. Que se acueste, Marce. Que se acueste. Así no hace cartichos con Marcelo. A ver, ¿cómo es? Acostate, Marce. No, no, no. ¿Para qué te crees? Soy fácil. Así acostate el tipo de desacueta. Y el tipo se tiraba. Pará, epa, epa, epa. El tonito, el tonito para acostate. En posición horizontal es más fácil. Toda técnica respiratoria en posición horizontal es más fácil. ¿No, Patrícia? ¿Cómo es? Acostate. Arriba el globo. Acostate. No, pero vos atrás de ella, ¿no? ¿Cómo es? Que sea él mi sillón. Acostate. ¿Quién se acuesta? Un quilombo tenemos. Un quilombo que no se acuesta. ¿Qué carajo agarra los globos? ¿Estamos con un bolonqui? Sí, están variados. Sí, entonces. Ahora. Aguantá, sí. Chicos, ¿está Karina Gelinek? Estamos en el corazón de Karina Gelinek. Sí, entonces se acuesta ahí. Yo qué, me tengo que quedar acá, lo puedo manejar por... ¿Cómo es? Vos filmá. Respira de mí. No, 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 de Emiliano, de Emiliano. ¿Cómo? Tocá la panza, mirá cómo respira. ¡Oh! Sí. Ahora. Pará que no llegué a tocar la panza y me pusiste el globo. Poné el globo en la boca para que lo toque. ¡No, no, no! ¿Pero qué es esto, Karina? Esto es una promiscuidad. Ya perdimos... Esto es un desastre. ¿Van a cantar? ¿Esto es para cantar o para cuidar el traste? ¿Qué es esto? Es una técnica de respiración que se hace. Con algo pesado acá, que yo soy bastante 52 kilos. Bastante pesado y respirás y él me tiene que levantar de una... Vos me estás tomando para la chacota. No, no, no. La estoy mirando a Gabriela Pochin, que me dice, ¡hacelo vos! ¿Te acostás vos, Karina, un minuto? Y me voy a sentar yo, porque yo lo que no entiendo es... ¡Ay, no! ¿Cómo es? Acostate vos y yo me siento. ¡No! Marcelo, por el amor de Dios. Porque tiene que ser con Emiliano, que se tiene que acostar y yo... No, pero no me interesa Emiliano si la que está haciendo la técnica es o vos. Acostate vos y yo me pongo ahí arriba sentado. Tres copas de vino, dale. Sí, se acuerda. No, porque tiene que... ¿Tomás vino vos? A veces. No, porque ayer no decías... Yo quizás ya entré a las... No, digo, y hay tres copas de vino para Karina, porque decía ayer la sexóloga Karina, te cuento. Nos sentamos todos arriba. No te olvides de la sostra. Que con tres copas de vino uno logra una soltura, que otras veces muchas... Que no se logra, así nomás. Con tres copas de vino, pepe, 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 pepe. No. No, que no se rían. ¿Tomás vino vos? Sí, pero máximo una copita con el asado. ¿Probaste alguna vez? No, pero asado no va. No, asado ya es medio... Asado, la molleca, el chinchulín, te cae pesado. Digo, vos probaste alguna vez con tres copitas de vino y... Sí. ¿Y cómo terminó? He tomado dos o tres copitas. Pero tres no llegamos, no. Una o dos. Tres, digo. Cuando estoy trabajando, por ejemplo acá con Emiliano, que es algo... Esto es algo serio para mí, no. No. Para Policía. Cuando estoy desfilando, tampoco. Pero bueno, cuando salgo con mis amigos a cenar, así, sí. Tomás, ¿y qué te pasa ahí? Porque lo decía la sexóloga que es cuando la mujer más se calienta. No, ¿qué dices? Perdón, que este diálogo lo tengamos sacando. Es terrible. Ah, bueno, ese tema no voy a tocar. Ese es íntimo. ¿Y qué querés tocar? Todo. ¿Qué tema? Digo, ¿qué tema querés tocar? No, no, no. Totalmente. ¿Qué tema? Estábamos con el globo. Sentate, acostate, Karina. Acostate, acostate, parate. Ponate de pie. Acostate vos. Acostate vos. No quiero que se acoste él, Karina. Acostate vos que se sienta arriba tuyo. Es tarde, Karina. Acostate. Dale un poco de Noni. Vos no entendés esto. No entendés. No entendés. Tiene que estar acostado él porque él me tiene que levantar según la respiración. ¿Entendés? Pero yo... Que vengan las bailarinas y se acuesten ellos. A ver, a ver si ustedes se van a acostar, ¿eh? Perfecto. Bueno. Bueno, entonces nos quedamos con la técnica del globo. Bueno, estamos... ¿Qué funciona para la respiración abdominal? Sos un monstruo vos, maestro. La que te... Gracias, sí, sí, sí. Gracias. Marfeno, no te rías porque Karina va debutando. ¿Vas a debutar? Así como está vestida, va a debutar. ¿Vas a debutar, Marcelo? No te conté, me olvidé. ¿Con Emiliano? Sí. ¿Vienen a buscar a Emiliano? No, no, no. Déjenlo que tiene que cantar. Tiene que cantar. ¿Dónde va a debutar, Karina? Con Emiliano porque Gabriela Pochinski nos invitó a cantar con ella en Paseo a la Plaza el 30 de noviembre. Así que venite con Paula, si no, no te perdono. ¿Qué día es? ¿Por qué no...? El viernes 30 de noviembre. ¿A qué hora es? Paseo a la Plaza, 8 y 30. Si ven que 8.45 no llego, vayan arrancando. A las 9 te esperamos. Gracias, muchas gracias. Después de estarlo en Paseo. No, Gabi, ahí estaríamos. Paseo a la Plaza va a estar Gabi y va a cantar Karina Gelinek. Sí, artista invitada, por supuesto. No, no. Va a debutar con orquesta. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué tema va a ser? Me voy. ¿Te vas? Entonces no vas al Paseo. No, no, no. Ah, me voy a salir de la llave. Ah, perfecto. El globo. Varias técnicas que estamos usando. Señoras, señores, se viene Emiliano Rombola. Karina Gelinek. Esta especie de gatúbela que tenemos aquí. Van a ser el tema Tu Veneno de Natalia Oreiro. Emiliano Rombola, Karina Gelinek. Música maestro. Tengo que salir, tengo que volver a sentir, tengo que olvidar y de nuevo comenzar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor, pésalo, derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que es lo que puedo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Tengo que salir, tengo que volver a sentir, tengo que buscar una forma de escapar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor, pésalo, derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que es lo que puedo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Fuego que quema, pasión que envenena, te digo y te digo y te digo otra vez. No es tu veneno, te digo y 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 te digo No, no, no ¡Eso es! ¡Ama! Señores Carita Gelinek Emiliano Rombola Hicieron tu veneno A quien esté cantando por un sueño Esta noche de viernes Y noche de sentencia Juntajes bajos Vamos a ver cómo le va A Carita Gelinek Emiliano Rombola ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias Ah, porque te pusiste así como Se despeinó Me dio calor un poquito Y bueno, da calor ¿Te gusta la peluca? ¿Qué peluca? Lo único Esta ¿No te diste cuenta que tengo peluca? No, pensé que era tu pelo, por Dios Lo único que le dije Voy a cortar el flequillo así De un día para el otro ¿Qué sé yo? Digo, viste las técnicas de la peluquería ¿Qué sé yo? No sé, pero te veo bárbara De contemporáneos, mis peluquerías No, no Compraste una cadena de peluquerías No sé qué es Es un peluquero, es mi peluquero Pero no me dijiste nada de la peluca Ah, bueno, bueno Excelente la peluca Perdón ¿Dónde están los peluqueros contemporáneos? ¿Vinieron? Sí, a ver ¿Dónde está? Ahí está Lo vamos, lo requiere Vamos, todavía Excelente la peluca, maestro Perfecto, muy bien ¿La de? Señoras y señores En realidad, siempre ¡Nos seguimos! ... Seguimos.